Cuando le hacen a uno un gol, los goles cuestan lo mismo, pero tan al final, en el tiempo de compensación, pero básicamente volvimos a cometer algunos errores, a pesar de que tengo la impresión de que el equipo jugó mejor, pero después de los dos goles que hicimos, siempre dejamos de manejar el balón y el volumen de juego se vuelve muy pequeño. Lamentable, lamentable, porque nos jugamos mucho, 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 somos equipos, estamos involucrados en el descenso, somos equipos que nos estamos jugando la vida cada partido y no es la primera vez, entonces creo que me parece que no es falta, no es falta y luego si es adentro no lo sé, pero de inicio para mí no es falta. Bueno, levantó la voz Jaime Lozano al final del partido, Enrique Mesa con el Puebla, dos veces en ventaja, dos veces le empataron y lo decía, dejamos de tener la pelota y sí, Querétaro, sobre todo en la segunda parte fue mejor, tuvo más llegada, apretaba justo cuando viene el dos a uno de Puebla, que me parecía hasta injusto. Este es el primero de Marrugo, pelota atrás y adentro. ¿Qué notaste diferente en Puebla, Mario? Mejoró mucho, mejoró mucho primero en poseer la pelota, tocarla, jugó mejor, prevaleció poco a poco el dominio del partido, no es tan profundo, pero este equipo Puebla va a mejorar. ¿Por qué te digo que va a mejorar? Porque el profesor Mesa ya vio ahora a los jugadores, si ya los conocía, ahora ya los siente, ya los alpateó, va a mejorar el siguiente partido y este Puebla el siguiente partido lo va a ganar. La marca, ¿quién marca sobre San Beso? Entre los dos centrales solo. Y lo de Villaseñor, el arquero de Puebla tiene mucho que ver en los dos, ¿no? Acá el remate es bueno, pero nada más lo chocan, ¿no? O sea, nada más choca a San Beso a la pelota. Y esta, la del penal, ¿no? Esta, la del penal, tío. Muy valiente, Paco. Más, si era fuera del área, ¿no? La falta. Para, para lo que te está... Y aquí otra vez, Villaseñor, porque es cierto que le desvían la pelota, pero le desvían la pelota delante de la media luna. Pero la barrera, ¿dónde? No le da para reaccionar. Oye, ¿por qué no pone barrera? Si no pones barrera, entonces que ningún futbolista trate de tapar el tiro para que el arquero tenga tiempo y visión para poder sacar la cuerda. Seguro el arquero les dijo, déjeme solo, ¿no? Está bien, pero entonces que no se metan a tratar de desviar. Claro, de acuerdo. Ahora, el Puebla es una pena las entradas. Contra Morelia, doce mil sesenta y siete. Contra Tijuana, ocho mil ciento veinticuatro. Contra León, seis mil doscientos treinta y dos. Contra Cruzul, dieciséis mil setecientos dieciséis. Y luego, Atlas, cinco mil ciento veintisiete. Hoy, cuatro mil ochocientos dos. En promedio, ocho, nueve mil personas. Bueno. Ya en promedio por partido. Con decirte que con dos, cuatro, seis partidos lleva más gente Lobos que Puebla. Y su estadio es más chiquito. Porque también la euforia, ¿no? De tener un equipo de primero. El día de juego también. Aparte de Lobos. No es mal día viernes en la noche, ¿no? Pero sábado a las cinco de la tarde, Lobos. No va nadie a ver al Puebla. O sea, no va nadie. El estadio está desierto. Es que se ha convertido en una franquicia fría en Puebla. Es una franquicia mediocre, pues no. Bueno, una cosa, sí, pero tampoco te da gusto, sus propios aficionados no tienen el gusto de ir a verlo tampoco. Porque llevan ya. Más allá de la mediocridad. Llevan tres o cuatro temporadas peleando el descenso y están en sus últimos lugares. Descienden y compran franquicias. Después, diez jugadores cambian a diez jugadores ponentos, diez jugadores cambian. Y la famosa identidad también, ¿dónde queda? Fíjate lo que es. Reciben a Rayados y a Pumas. Lo que es un equipo. Dice Mario que le van a ganar a Rayados. Sí, le ganan. Le ganan en miércoles. Que Puebla le va a ganar a Rayados. ¿En serio? Ha metido. Usted ya una. ¿Lo vas a poner así en la quiniera? No, no, nos aportó. Por supuesto. Ponemos Puebla y luego tú pusiste Rayados. Nos aportó una comida a Héctor, Ángel y a mí. Yo le entro. ¿Del Puebla Rayados? Sí, Puebla Rayados. ¿Puebla? ¿Estás a favor o en contra? No, le entro con usted, señor. Ah, gracias. De cincuenta y tres mil sesenta y ocho aficionados a Puebla en toda la temporada. El Monterrey, doscientos ochenta mil ciento tres. Y los Tigres, doscientos seis mil seiscientos cincuenta. Cuatro veces de aficionados. Bueno, ahí está el tema de Puebla. Y el tema de Jaime Lozano, que en la conferencia decía no puede ser lo que nos estábamos jugando. ¿Por qué, Felipe? ¿Qué pasó en ese penal? Preguntaba Héctor Huerta si va a ir Roberto García o no al Mundial. Esta es la causa por la cual Roberto García no va a ir al Mundial. Y la venganza. Entre muchas cosas. Entre muchas cosas, pero a mí me importa más el nivel arbitral. Pero Roberto García anda rengueando en los partidos. Anda rengueando en los partidos. Y eso lo he dicho desde hace bastante tiempo. Arturo Bricio, yo no sé si porque es el presidente de la AMA, le sigue dando partidos. Pero un árbitro lesionado... ¿No será así su trote? No puede dirigir así. No, a lo mejor es más corta. Se la pasa rengueando en los partidos. De repente por ahí... Sí, y muy mal. Esto no es un buen ejemplo. Aquí sujetan a un jugador, lo derriban, no amonesta, no les interesa. La verdad, jalones. Este sobresambeso es un claro penal que no sanciona. Y Roberto García anda en un nivel bastante, pero bastante bajo. Y esto es la muestra, Héctor. Por esto no va a ir a la Copa del Mundo. Muy lejos de la jugada. Roberto García. Lejos, Alejandro, lejos porque renguea, porque está lesionado y porque no puede correr. Perdón, Felipe. Señala un penal con un metro fuera del área. No estás siendo muy drástico. Es decir, se puede recuperar. No, no, no. Faltan ocho meses para la Copa del Mundo. Perdón, Mario. Que vaya el doctor. Perdón, a ver, Mario, yo te preguntaría, Mario, Mario, yo te preguntaría, ¿tú meterías un jugador lesionado a participar en un encuentro? Lo mandaba al hospital, hermano. Ah, claro. Entonces, Arturo Bricio tiene que mandar al hospital a Roberto García. Por supuesto. Ya les mostré que está rengueando. Hoy lo vimos. Hoy sancionó un penal con un metro fuera del área. ¿Pero si hay falta o ni siquiera hay falta? No, si es falta. Si es falta, si es falta fuera. Pero un metro fuera del área, Alejandro. Alejandro también tiene que ver. El árbitro asistente. Y el asistente ahí. De hecho, voltea. No, pero esa decisión la toma Roberto. La decisión de marcar el penal la sanciona a Roberto, aunque el árbitro asistente le diga que es bueno. Él decide, es adentro y así la decidió. Está lejos de la jugada, está rengueando, camina demasiado y un árbitro así no puede ir a la Copa del Mundo. A mí me queda la percepción que él termina marcando el penal porque se apoya en el árbitro. Alguien se lo dice. Sí, 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 sí. Bueno, pero al final tendría que él asumir la responsabilidad, no lo que dice Felipe. De bajo nivel. Le pueden decir misa, tú pitas o no pitas el penal. Claro, por supuesto. Él decide. La falta es fuera. Pero no puede decir porque no la ve. No, sí la ve. Porque está lejos. No, 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 pero ve qué distancia existe dentro del área, por Dios. O sea, esto no puede, o sea, es como el gol fantasma de Panamá. Este es un penal fantasma. Y la verdad, Roberto anda mal físicamente y hoy tiene que poner medidas disciplinarias con él y Arturo Bricio le tiene que decir, maestro, a la banca. Pues no va al Mundial. No, este señor no puede ir al Mundial, Héctor. Lesionado no puede ir. Por venganza. Puede aliviar en ocho meses, Felipe, por favor. Ha arrancado bien la fecha 3.